La mañana comienza a cobrarse a través de tarjeta el servicio de transporte público de pasajeros en Santa Tecla y en ese sentido la empresa SUBE que es la encargada de materializar esto capacitó a un grupo de motoristas que serán los encargados de materializar dicho cobro. Estaríamos empezando en aquella ruta donde ya va a estar el símbolo, el ícono donde diga que ya va a pagar con su tarjeta en la ruta 101, en la ruta 42, 79, 102 y en todas aquellas donde ya estén identificadas. Esto es inicialmente, pero progresivamente vamos a ir sumando más rutas tanto de buses como de microbuses al nuevo sistema de tarjeta prepago. Por el momento tal cual lo ha informado el BMT estaríamos realizando el pago en las dos maneras. Las personas que ya tienen su tarjeta pues se acercan a la computadora lectora que ya está ubicada en estas unidades y que del martes 16 va a estar operando y va a estar en funciones y también lo pueden ir haciendo con dinero. Sin embargo recordar que poco a poco los conductores, los señores motoristas van a ir teniendo menos efectivo.